Nos encontramos en la ciudad de Jeddah, la ciudad que recibe a millones de peregrinos, ya que es el primer punto para llegar a la ciudad sagrada del Islam, Mecca. Que por cierto, déjenme les cuento que esta ciudad tiene dos récords guinness. Uno es el hasta bandera más grande de todo el mundo y también la bicicleta más grande de todo el mundo. Les comentaba que esta es la ciudad que recibe muchísimos peregrinos porque es el aeropuerto más cercano a la ciudad de Mecca. A Mecca no puedes entrar si no eres musulmán. Cuando se festeja el ramadán pueden llegar hasta 12 millones de personas. Y siendo musulmán tú tienes que visitar la Mecca mínimo una vez en toda tu vida. Por eso mismo, el día de hoy vamos a vivir la experiencia del camello aquí en Arabia Saudita. El camello es un animal muy ligado al desierto. Es por eso que en Arabia Saudita no solamente lo usan como animal de carga, sino también como alimento. Ya que muchas personas dicen que el camello da poderes sexuales. Y nuestra primera experiencia va a ser tomar leche de camello. Estamos aquí en medio desierto rumbo hacia Taif. Y aquí encontramos campamentos de camellos donde en estos momentos la están ordeñando. Están ordeñando a la camello y venden la leche de camello. Vamos a probarla, vénganse. Salud. Híjole, la verdad es que pues sí, son esas cosas que pues uno no está acostumbrado, ¿verdad? Y pues da de pronto cierto nerviosismo, pero pues hay que entrarle. Es una leche que se ve, pues la verdad ya parece pasteurizada, pero en realidad pues es como lo llamamos allá en México. Leche bronca, leche bronca de camello. Pero bueno, pues aquí estamos. Les puedo decir que está deliciosa. ¡Wow! Tiene un sabor bastante, bastante rico. Que pareciera leche de vaca. Y vean, vean la consistencia que tiene la leche. No lo puedo creer, vean. Estamos como en campamentos de camellos. Hay varios, varios campamentos de camellos donde cada uno vende su leche. Estamos aquí en medio del desierto. Estamos aproximadamente a dos horas de Yada. Y venimos a vivir esta experiencia para todos ustedes. Y ahora quizás la parte más difícil de esta experiencia. Comer la carne del camello. Nos venimos a este lugar para poder tener esa experiencia completa. Vean nada más el lugar donde nos encontramos. En este lugar hay salas individuales donde las personas normalmente comparten los alimentos. Estas salas son donde nosotros vamos a compartir con todos ustedes la experiencia de comer camello. Pero antes de entrar a este restaurante es muy importante que nadie puede usar zapatos. Ya que los alimentos son sagrados. ¡Sucra! La verdad tengo que decirles que sí me encuentro nervioso. Obviamente. No sé cuántas personas que estén viendo este video hayan comido camello. No sé cuál ha sido la experiencia. Dicen que es muy fuerte, pero pues juntos lo vamos a descubrir. Pues bueno, ya lo tenemos frente a nosotros. Pedimos una gran bandeja que no solamente tiene camello, sino también tiene pues una cama de arroz con muchas especias. Y pues nos compartieron que este es el postre para después de este festín de camello. Pues vamos a entrarle porque ya hace hambre. Nos acompaña nuestro amigo Manzur, guía de esa travesía aquí en Arabia Saudita. Vean lo que vamos a comer. Nos comenta Manzur también que normalmente se come el camello más joven. Porque normalmente el cabello que es más grande, la carne es sumamente dura. Dice que es como si fuera, como si comieras una piedra. ¡Oh! Vean, se deshizo. ¡Wow! Vean cómo se deshace. Pensé que iba a ser mucho más duro. Es lo que tenía en la mente. ¿Bueno? Sí, perfecto. Ok. Saludos desde Arabia Saudita. Esto es camello. Es más suave de lo que yo pensaba. Tiene más sabor. O sea, muy buen sabor. Más de lo que yo pensaba. No siento realmente un sabor diferente. La verdad es que siento una carne con muy buen sabor. El arroz es bastante bueno con todas las especies que tiene. Estoy de verdad sorprendido. De comer. Este camello. Vean la forma en que se deshace en la mano. ¡Wow! Sí huele un poco diferente. Eso sí. Sí huele. Miren, lo que nos comenta Manzú es que normalmente la carne de camello tiene muchísimo menos grasa. A diferencia de la res o del cordero. Vean, este es un pedazo. Vean la grasa. Oye, este sí huele diferente. La grasa huele diferente. O sea, está en el punto perfecto la carne. El sabor, pensé que iba a tener una experiencia, la verdad, diferente. Una experiencia, pues, muy anormal. Pero vean, inclusive las fibras de la carne pareciera que estamos comiendo res. O sea, por decirlo de alguna forma, como si estuviera comiendo un mole de olla. Esa misma carne es realmente a lo que sabe. Pero sigues comiendo y combinado con el arroz y está muy rico. Nos dan, miren también, cebolla morada y limón. Vean, ahora con la cebolla morada le vamos a dar muchísimo más sabor todavía a esta experiencia. Hacemos nuestro mix aquí, como ya lo hemos visto. Y como dice nuestro amigo Manzur, enjoy. Enjoy. A disfrutar. Oigan, lo lindo de este postre que vamos a comer, que se llama conafa, es que te lo preparan al momento. Ahí abajo hay personas de riquezas específicamente para hacer este postre que Manzur lo va a inaugurar. Además de que ya aprendimos a decir, buen apetit, provecho, en árabe, velafia. Maravilloso. Oye, está bien suave y muy dulce. Vean, se notan las capas, solamente crema y la harina. Está buenísimo. Velafia. Además de que en la parte de arriba está muy dorado, y eso por la forma en que lo están preparando, y por dentro es mucho más suave. Y la crema no tiene sabor agrio, sino un sabor, la verdad, bastante, bastante dulce. Me sorprendió muchísimo el sabor, la textura y la suavidad de la carne de cabello. Una gran experiencia que solamente lo pudimos haber bebido aquí en Arabia Saudita. ¡Suscríbete al canal!